¿Cómo se genera la relación amorosa de largo plazo? Todos pasamos mucho tiempo en el trabajo. Diría que la mayor parte de nuestro tiempo es en una oficina, en un empleo, con lo cual que se generen relaciones amorosas, digamos, de largo plazo, es algo lógico que puede suceder y nadie debería alarmarse. Lo que yo apelo, y como lo apelaría en cualquier otro orden de cuestiones que pasa dentro de una compañía, es a manejarse con madurez. Si esa pareja puede lograr desvincular todo tipo de trato personal que modifique de alguna manera su forma de trabajo, bueno, felices ellos. Creo importante que el área de recursos humanos lo sepa y los jefes de estas personas, pero en positivo, tratando de ayudarlos. O sea, es incómodo para la compañía y para las personas, por ejemplo, uno depender del otro. Puede haber relaciones jerárquicas, dependencias directas, por ejemplo, entre un jefe de ventas y vendedores a cargo, donde el jefe de ventas tal vez tiene que definir cuotas de objetivos. Entonces, si hay un vínculo ahí personal, por más que no pase nada en la práctica, hay que ser y parecer, y no sería lo más prolijo que se dé esa relación. El que no lo esté manejando adecuadamente no tiene que ver con que se puedan o no se puedan tener relaciones dentro del trabajo, sino que estás haciendo algo que esté incumpliendo tu responsabilidad o la tarea que tenés dentro de la compañía. Creo que cada uno maneja sus sentimientos y sabe encontrar ese límite entre lo profesional y lo personal. Creo que le recomendaría que lo transparente en la compañía y en general su jefe y las áreas de recursos humanos. Yo creo que como todo, el primer paso siempre es el eye manager, o sea, tu jefe directo. Las tres recomendaciones pasan por el lado de, primero, averiguar. Averiguar cuáles son las condiciones que existen en esa empresa, si está definido o no está. Después, apostar a una comunicación madura, sincera. Y después también, no menor, pensar qué pasa el día después. ¡Gracias!